Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar acerca del centavo de Lincoln's Memorial de 1970 Vamos a hablar acerca de su valor dentro de un mercado coleccionista y también de la imagen que representa a esta moneda Hola, te saluda Winston Mera y bienvenidos a mi canal Coinartics, el canal donde las monedas cuentan su historia Vamos a ver el video Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco acerca de la imagen de esta moneda Como pueden darse cuenta, está un poco deteriorada y en esas condiciones la mantengo Esta mancha no se le ha podido quitar y pues la quiero presentar de esta manera En el frente o en el overso de esta imagen permanece la imagen de Lincoln Que es una de las imágenes que más ha durado en una moneda Y pues aquí podemos ver la fecha de acuñación, fue en 1970 También aquí tenemos la palabra Libertad, no se puede ver bien En la parte de arriba tenemos el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica Y aquí de abajo tiene la letra D, que es la casa de la moneda donde se acuñó Esta moneda se empezó a acuñar desde 1959 hasta el año 2008 Convirtiéndola en la moneda más que ha tenido la imagen de Lincoln Y que ha perdurado por mucho tiempo con la misma imagen O sea, siendo la moneda única de los Estados Unidos con esta característica Bueno, con respecto al reverso tenemos esta imagen Que prácticamente fue la que conmemoró el aniversario de Lincoln Inicialmente se pensaba representar con la cabaña donde nació Lincoln Pero finalmente fue la elegante interpretación de Gasparro Que inmortalizó esta imagen Que fue prácticamente la que creó la primera moneda de los Estados Unidos Una nueva moneda de los Estados Unidos Porque anteriormente se utilizaba lo que era el Whitsand Que era una moneda de centavo con la cara de Lincoln Pero tenía unas espigas de trigo en la parte del reverso Esta moneda inmortalizó con esta imagen Que prácticamente hizo a esta moneda única Y la más larga en su historia en permanecer con esta acuñación Porque fue desde 1959 hasta el 2008 Ustedes van a encontrar esta moneda con estas características Debajo de esta escultura Va a ver la denominación de esta moneda Que es One Cent, un centavo de dólar Si observamos bien en esta imagen Podemos ver que dentro de esta escultura De esta casa, en el fondo se ve sentado a Lincoln Y esto es muy popular dentro de esta escultura Y es algo que lo hizo único O que la hace única Que podemos observar Si esta moneda es un poco deteriorada No se puede observar Pero aquí donde estoy señalando con el dedo Se encuentra Lincoln sentado Y esto lo hace una moneda muy muy particular Esta moneda particularmente está compuesta de cobre Y un 50% de estaño O zinc, conocido como Esto lo hace una moneda de tipo 1 Pero en medida que subía el precio El cobre Los centavos eran un poco más Más costosos producirlos Y en 1982 La casa de la moneda Pues en vista de esto Se empezó a cambiar Empezó a cambiar la composición de estas monedas Por un 99% de zinc Y un 1% de cobre Y ahí se le conocieron como tipo 2 Esto se adoptó debido a estas consecuencias Del aumento de precio De los materiales iniciales Bueno, en términos del precio Esta moneda que tengo yo Particularmente tiene un valor agregado Pero no esta que tengo Tiene que tener unas características específicas En especial si son de 1970 Para ello vamos a ver a continuación Utilizando el libro de Redbook 2017 Para poder determinar el precio de esta moneda Esta moneda puede oscilar entre 55 dólares Y cuenta con unas características específicas Y eso las vamos a hablar a continuación Bueno, primero que todo Pues vamos a hablar acerca Algunos detalles de esta moneda Que la hacen diferente a las demás Si, por ejemplo Existen varios errores O características particulares De esta moneda Que la hacen costosa o menos costosa Por ejemplo Si tenemos un ejemplar de 1970 Con la letra S Se le va a considerar High 7 ¿Por qué? Porque el 7 Si se dan cuenta Está elevado un poco más Hacia arriba Y el low 7 Va a estar un poco más Hacia abajo Y eso lo va a hacer Inferir en su precio Y el 7 Pues lo se le considera como más O la fecha Se considera como más grande Esto se tiene que medir en específico Y eso lo hace Muy particular esta moneda Bueno, con respecto al precio Vamos a ver dos condiciones La condición MS65 Que son condiciones Casi sin circular Y la condición PF65 Condiciones tipo prueba Hay varias clases Aquí podemos ver Que hay clases 1970 Sin lo que es Casa de acuñación No tendría casa de acuñación Y su valor va a ser de 65 centavos En condiciones MS65 La que yo tengo es 1970D Que es de la casa De la moneda de Denver Su valor va a ser de 30 centavos En condiciones MS65 Y aquí parten MS Perdón 1970 Con la letra S Que es de la casa de San Francisco Hay tres clases Las que tienen la fecha En estado grande Las que tienen la fecha En estado pequeño Y las que tienen Doble acuñación Que quiere decir En este estilo Tendría que tener la fecha 1970 Pero con doble acuñación Se miraría de esta manera Estas monedas Se les va Por ejemplo La primera va a costar 55 dólares En condiciones MS65 Y 40 dólares En condiciones tipo prueba Para la siguiente Que es de menor tamaño La fecha de acuñación Va a ser de 50 centavos A un dólar En condiciones tipo prueba Y para la doble Overs No hay precio establecido Porque son muy raras En 1970 No se consiguen Bueno Eso con respecto Al precio de esta moneda Que tengo aquí Que es una de las cuales Me llama mucho la atención Debido a estas características Que tienen De estas tres características En específico Bueno amigos Eso fue todo Por el día de hoy Espero que esta información Haya sido de valor Para ustedes Recuerden suscribirse Y darle me gusta a este video Ya que de esa manera Vamos a hacer crecer Esta comunidad Recuerda que te habló Winston Mera Y recuerda que CoinAdix Es el canal Donde las monedas Cuenta esta historia Chao chao Nos vemos en un próximo episodio